¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 7 de la temporada 2 de Valheim, gente. Bueno, no quiero spoilear mucho, vamos básicamente en este episodio a visitar una zona nueva, vamos a ver por fin una zona nueva y bastante importante del juego, además de algún enemigo nuevo y recetillas nuevas también, cositas por ahí, no quiero adelantar mucho para no espoilearos. Lo que sí que os digo es que tengo canal de Twitch y os lo estoy dejando como siempre y de costumbre abajo en la descripción. Y poco más que deciros, gente, la verdad, Valheim, episodio 7 de la temporada 2, espero que os guste. Bueno, Farid, te pones de pie en tu silla, ¿eh? Vale, bueno, estamos aquí con el buen Farid de vuelta y nada, hoy sí que sí, espérate, voy a eliminar esto y esto y hoy toca rumbo montañas, vamos a explorar esta montañaca, que hay aquí una buena montaña imponente, pero antes voy a darme un rulo por aquí, por el bosque negro, a ver si consigo algo de arándanos, tío, que estoy seco, la verdad. Vale, llevo bien de comida, llevo la fúrcula, que de hecho me la voy a equipar y llevo las pociones, nos podemos ir, esto ya lo iré llenando la mesa, ¿eh? No os preocupéis. Así que nada, nos vamos, voy a poner un arándano, ¿por qué? Porque Farid es muy fan de los arándanos, a él le encantan, aunque no tenga muchos, pero a él le encantan. Bueno, pues aquí estamos en la montañaca, a ver qué tal es, de tamaño, parece grandecita. Esperemos a ver si por lo menos hay plata y me puedo llevar de aquí bastante plata. Mira, ¿ves? Hablando de todo un poco. Oh, oh. Oh, oh. Dale, dale. Ahí, lobillo, a tomar por el culillo. No llevará nada, llevará nada. Ahora te dan carne de lobo, parece, ¿no? ¡Ay, cómo se rasca! Carne de lobo, piel de lobo, cama de dragón, trono de piedra, alfombra de lobo. ¡Bien! ¡Qué lástima, cómo se rasca! Como si fuera un perrete. ¡Toma! Piraco, ¿eh? ¡Muere! ¡Ay! Hay que ir reuniendo pieles también, ¿eh? Y carne de lobo, que... Colmillo de lobo, vale. Estamos obteniendo movidas nuevas. Oh, Siriana. También quiero. ¡Oh! ¿Quién, quién? ¿Dónde? A ver, ¿qué decís? ¿Que sí o que no? ¡Ay, qué cabrón! ¡Toma! ¡Tiraco! ¡Desgraciado! Vamos a picar un poco de Siriana, va. Osiriana, flecha gélida, flecha dosiriana, flecha ponzoñosa, estante para herramientas. Vale, tenemos una mejora más. Eso está bien. ¡Oh! No le he matado. ¡Ay! ¡Qué co... ¡Qué coño! Me ha saltado a la cara el hijo puta, hijo puta. Vamos a llevarnos más Osiriana. Mira el dragón este. Mira el dragón lo que le hago. ¡Toma! No sabe ni de dónde la ha venido. No sabe ni de dónde la ha venido la flecha. ¿Dónde coño está? La plata, la virgen. ¡Ojo! Mira lo que hay aquí. What the fuck. Espérate. ¿Dónde vas? Mira lo que hay aquí, ¿eh? Cuevecita helada. Esto es nuevo. Vamos a ello. Ahora buscamos la plata. Frost Caves. Hay veces que veo las cosas en inglés y digo, no está bien metido todavía. No es que no esté bien metido, es que no está traducido. Que se me va la olla, tío. Ojo, ¿eh? La cueva helada, tío. Flipas. A ver. Esto es completamente nuevo. De hecho, voy a ir equipado así. Que no me fío de lo que pueda salir aquí, la verdad. ¡Mira, murciélagos! ¡Hay murciélagos! ¡Morid, cabrones! ¿Dónde está el murciélago? ¿Dónde se fue? Ah, te has quedado aquí atascado. No lo mato de un espadazo a un puto murciélago. ¡Hala! Me he cargado una pared y no tenía ni puta idea que se podía hacer eso, ¿eh? A ver, a ver. A ver. No me rodeéis, cabrones. ¡Hor de puta, eh! Los murciélagos te dan algo. No te dan nada, ¿no? Por lo que parece. ¡Ay! Están por culo. Eso sí. Pero darte de objetos de loot... Yo creo que no te dan nada. ¡Vení, vení! ¡Bajá! ¡Bajá! ¡Hijo de puta! Parí, ¿qué haces, tío? No te dan nada de objeto. Nada, nada. O sea, cero. Toma. Toma. ¿Qué coño suena? ¡Hala! Vas a morir. No, no, no. Está controlado. Ojo a la bajada, ¿eh? Ojo a la gran bajada y hay más murciélagos. Mira, cristales. Cristal y muro de cristal. Ya puedo hacer muros de cristal. ¡Bien! ¡Bien! Fenrin hair. Fenrin hair. Fenrin coat. Fenrin leggings. O sea, te puedes hacer la armadura de Fenrin. Cuidado aquí que hay veces que abres y salen, ¿eh? ¿Hola? ¿Nadie? ¡Qué raro! ¡Oh! ¡Qué extraño, eh! Fenrin hair. Esto lo haces así y te lo cargas, ¿no? ¿O no? ¿No te lo puedes cargar esto con el hacha? Con el hacha. Y te da pelo. Te da su pelito. Y si me cargo estos huesacos, son huesos normales, ¿no? Sí. Pero, espera. Equípate la espada. Que no me fío. A ver. ¡Hola! ¡Mírale! ¡Mírale cómo duerme! El cerdaco. ¡Mírale cómo duerme! ¡Ah! ¡Qué inesperado! ¡Ah! ¡No se han enterado! ¡Hostias! ¡Qué bien, eh! ¡Morid cabrones! Vale, no son muy duros. ¡Trofeo de Ulf! ¡Anda! ¡Anda un trofeo! ¡Joder! ¡Qué bien! ¡Hala, hala, hala! ¡Pero qué coño! ¡200! ¡Son 200 cabrones! Aquí hay sillas y todo. Fenris Clown. Standing Brasier. ¡Ah! ¡Para hacer de esto! ¡Para hacer lamparitas de esas o lo que cojones sean! ¡Míralos! ¡Para ser restos óseos! ¡Ah! ¡Son huesos normales! ¡Oye! ¡Para ser lobos! ¡Para ser sensibilizados! Tienen sus mesitas, sus candelercillos y sus cosas. ¡No está mal! ¿Cuánto llevo de esto? ¡Tres! Llevo el trofeo y el clau. Que creo que es una garra de ellos. Vale, vale. Bien, bien. Te cargas las ventanacas estas y no te dan nada. ¡Mid file! ¡Ah! ¡Hay vísceras aquí! ¿Y esto qué es? ¡Monedas! ¡Meh! Paso. Paso, paso. Ahora mismo me dan un poco igual, la verdad. ¡Ojo a la cueva, eh! Tiene que haber un spawn. A robar mobiliario. No, no, no. A ver, que se lo quede en el mobiliario. ¡Ay! ¡Aparta! ¡Toma! No sé cómo le he dado, la verdad. Voy para abajo, ¿eh? Voy para abajo. ¡Cabrones! ¡Pos de puta! Aquí dentro no te congelas. Aquí solo te da frío. ¡Toma! Se ha quemado el gilipollas. ¡Quita, coño! ¡Qué pesados! ¡Ah! Con la espada también lo puedes cortar, coño. ¡Hola! A ver. ¡Ah! Son chupados. Son chupadísimos los bichos estos. ¡Hondo! ¡Eh! ¿Qué tenéis aquí cosas escondidas, eh, hijos de puta? ¿Qué os creéis? Que no me voy a dar cuenta de ello. Red jute. ¿Qué coño es un red jute? Eh... ¿Qué tiro yo? Tira... Unas setas. Red jute. Red jute carpet. Red jute... Una bandera, vaya. Mid pile. ¡Ah! ¡Ojo ahí, eh! Vísceras, tío. Hay vísceras aquí. O sea... ¿Qué necesidad hay de irte a farmear vísceras a donde los pesados estos? Así. ¡Oh! Más de esto. Mid pile. Restos óseos. Claro, tiene sentido. Son lobos. Comen carne, comen gente y tienen aquí los restos. Aunque no sé qué gente se comen aquí porque el único que está aquí soy yo. ¡Soy Fariel Terrible! Y a mí no me podrán comer los desgraciados. Hay que ir saltito a saltito. Suave, suavecito. Venga, va. Saltito a saltito. Suave, suavecito. Nos vamos hostiando un poquito. Vale. Por este lado, nada más. Por ahí he venido, ¿verdad? Por aquí no hay nada más. Toca volver. A ver. Hostia, qué rampa más inclinada, tío. Espérate. Déjale que se recargue al fenómeno. Venga, va. Ahí, ahí. Joder, cómo le cuesta. Nada, por aquí. Por aquí está la entrada. Y creo que por aquí a la derecha había más cosas, ¿verdad? Sí. A ver. Si me hago la armadura de estos cabrones, creo que no hace falta que te tomes más pociones para el frío. O sea que eso está bien. Debería, de hecho, darme una vueltecilla a base. Para dejar movidas. Aquí no hay nada, ¿eh? O sí. Ah, pues sí. ¡Ay, qué susto! Aparta. A ver, murcielaguito. Vení. Vení, baja. ¿Qué cojones? Muere. Siguiente. ¡Ay! Toma. ¿Alguno más? ¡Ay, ay! Cargaca. Venga, va. Mira este, aquí atascado. Venga ya. ¡Venga ya! Mira, chaval. Las piedras ahí escritas y todo, ¿eh? Dibujos y todo. Serán antepasados de estas tierras. Mira, me cago en tu puta madre, murciélago. ¿Tú te crees? ¿Y estas movidas no te dan cristal? Qué raro. ¿Qué tenemos aquí? Osiriana y monedas. Meh. Marcas de cuevas ancestras. Bien. ¡A ver! ¡Hijo de puta! Mira, murciélago. ¿Me vas a hacer sacar esto? ¿Qué es lo que no quería hacer? ¿What? A ver, a ver. ¡Tío! Y la virgen. Bueno. Que te den por culo. Mira, es que no me das ni... No. Paso. ¡Hala! No hay nada aquí, ¿eh? ¿Esto se puede picar o algo? A ver. ¡Aparta, coño! ¡La virgen! No. Esta cueva ya está más que investigar. Bueno. Pues primer contacto con las cuevas heladas. Ha estado bien. Nos llevamos seis movidas de estas. Me sirve. Vámonos. ¡Oh! Aquí hay más cosas. ¿Qué es eso? ¡Ojo! Que hay más aquí, ¿eh? A ver, a ver. Dame cristales para hacer luego unos muritos. Para ponerle ventanas a mi casa. Y aquí hay un cofre y nada más, ¿no? Anda, un collar de plata. Este sí que me interesa. ¿Y qué dejo? Redhute, tío. No sé lo que dejar, la verdad. ¿Qué dejaría yo? ¿Qué dejaría yo para coger este collar? El collar es que me quiero llevar todos los que pueda. Mira, huesos. Dame el collar. Los huesos que se queden ahí. Porque huesos tengo para parar un tren, ¿sabes? Ya está, ¿no? Nos podemos ir. Venga, va. Mira, ahí hay un huevo. Para mother. Para sus mothers. En vinagre. Pero el huevo no lo voy a coger. Hay dos huevos, tío. Los voy a marcar, ¿eh? Los voy a marcar. Fíjate lo que te digo. Y ponemos huevo. Mira mi huevo. Ahí, marcadito. ¡Ah! ¡Mira quién está ahí! ¡Ojo! Nuestro primer golem. ¡Hola, compañero! Bueno, 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 bueno. Take it easy, brother. ¡Oh! ¡Hasta luego, Lucas! Lo prometo que me piro. ¡No! Me voy. Me quiero ir. ¡No! ¡No, tío! ¡No! Y ahora creo que no tengo pociones. F. Es que voy muy a lo loco, ¿a que sí? A ver. ¡Ah, sí! ¡Tengo una! Ya podemos hacerlo bien. ¿Esto corre? Quiero... Quiero matar a ese dragón. Quiero marcar ese huevo. No tiene mucha pérdida, pero lo quiero marcar. La verdad. ¡Hostias! ¡Oh! ¿Habéis visto eso? Tremendo guantazo la ha dado, chaval. Bueno. No te metas conmigo. Aunque golem de esos me quiero cargar alguno. Pero ahora de momento no. ¡Qué bien, tío! A ver si con un poco de suerte está aquí Mother. ¿Te imaginas que estuviese aquí el combate? Estaría espectacular. ¡Hola! ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo pasaba por aquí. Vengo de la montaña a darme una vuelta, ¿sabes? No me apetece ahora mismo Greska, la verdad. Quiero llegar a mi casa. Solo quiero eso. Pero vamos, que tampoco te pongas muy tonto. Que te meto dos guayas. Que te dejo más tonto todavía. Mira el ciervo. ¡Hola, ciervito! ¡Muere! ¡Ay, me ha pillado! ¡What? ¡Pobre ciervo! No me lo esperaba eso, ¿eh? Se ha quedado mirándome. Se ha quedado como diciendo... ¿Y este de dónde sale? ¡Qué pena, tío! ¡Mi casita! ¡Los putos troll de mierda! ¡Tú lo vas a pagar! ¡Placa! ¡Mi casita, tío! ¡Mira cómo acabó mi casita! ¡Várgame, Dios! ¡Tsunami, eh! ¡Que se me inunda la casa! ¡Hostia! Pues no llega de milagro, ¿eh? Fenris Coat. ¡Te pide 20! ¡Resistencia 1000! ¡Armadura 10! ¿Y la de hierro cuánto tiene de resistencia? Espérate. Bueno, si la tengo encima. Armadura 14. ¡Oh! Para el frío mola, pero... Pero no es tan resistente. A ver. Resistente al fuego. Desarmado más 15. ¡Ah, que igual te da las garras y todo! ¡Te hace más rápido! ¡Ah, que te hace más rápido! Y es resistente a escarcha y al fuego. Luego están aquí los pantalónzacos. ¿Se manda algo más del bicho este? Que no me acuerde. Bueno, tiene que estar el casco, ¿no? No hay casco. No hay casco que valga. No parece, ¿no? Por lo... Ahí mismo, venga. Banco de trabajo de nivel 5. De nivel 5 nada más. Esto, esto y las dos cosas que hay fuera. Ah, bueno, sí, claro. Es lo que hay. Le echas de obsidiana a elaborar. Voy a hacer como 100, por lo menos. Vamos a hacer 100 flechitas de estas. Es que no entiendo qué diferencia hay entre esta cocina y esta, tío. Si al fin y al cabo es lo mismo. A ver si es que tarda más en esa... O sea, en la de madera que en la de hierro. Porque otra cosa... No me lo explico, la verdad. Carne de lobo cocinada. Pero no... No te da recetas nuevas. ¿Y esto cómo alimenta? Salud 45. Bueno. Bueno. No está mal. Nos la podemos llevar. Vamos a poner aquí uno de estos. Bueno. No queda mal, ¿no? A tomar por culo. Lo he activado sin querer. Venga, va. Queda guay, ¿eh? Lo único que igual... Espérate. Ahí la jarra. Y aquí el batilodo. Así. Por ejemplo. Unas salchichas. Venga. Unas salchichas. Aquí. ¡Hala! ¿Pero qué coño? ¿Qué salchichas son esas? Si parecen baguetes. Várgame, Dios. El que enganche una de esas se va a poner las botas. Vaya. Ahí. Una buena mesa con buena comida. Sí, señor. Como debe ser. A ver. Probemos las flechitas nuevas. A tomar por cleta la biciculo. Aquí, aquí. Zona cero. ¡Oh, no! ¿Podré contra él? Todos tus muertos. ¡Árbol va! Pegaos, pegaos todos. Pegaos ahí. Reventaos la madre. Mira, este. Este le doy yo. Mira. ¡Oh! Hijo de puta. ¡Oh! Tremenda esquivadiña, ¿eh? ¿Te ha gustado, perro? Yo sé que sí. Está muerto ya, ¿eh? ¡Ahí! A tomar por cleta la biciculo. ¡Hala! Déjame ya picar un poco. A ver si encuentro plata de una puñetera vez, tío. Ahí está la platita. ¡Oh! Una platita. Vamos a picar de tal manera que la descubra. Primera menita de plata. ¡Ole los caracoles! ¿Qué pasa? ¿Que viene un lobo? ¡Oh, no! Bueno, uno. ¡Vienen doscientos! ¡Vienen doscientos! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Cabrones! Mientras me quede aquí, todo estará bien. ¡Ay! ¡Ah! La he dejado caer. ¡Ah! He hecho así, clink, y la he dejado caer. Digo, a ver qué pasa. ¡Hijo de puta! ¡Toma! ¡Trofeo de lobo! ¡Ole los caracoles! ¡Bien! ¡No! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a matar! ¡No! ¡Tío! ¡Vete a la mierda! ¡Y ahora no tengo pociones! ¡Que mal se cubre, eh! ¡De los lobos, tío! ¡Flipas! ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hago? Tengo que hacer más de estas. Malta resistencia al frío. Coge el trono de cuervo y póntelo aquí. Parí, como corresponde. A un señor nórdico le corresponde tener un asiento de ese calibre. Trono de piedra. Ponlo tal que... ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! Señorial, ¿eh? ¿Sí o no? Está bien. Está muy bien, la verdad. Me gusta. ¡Ahí! Y ahora te sientas... ¡Oh! ¿What? Y tengo aquí... ¿Eh? ¿Sí o no? ¡Lapísimo! Sí, mola. Mola, mola. Está guapo. Muros de cristal. ¡Hostia! Os voy a tener que gastar... ¡Ah! ¡Es plano! ¡Eh! ¡Que es plano, tío! Me creía que era cuadrado, cuadrado. O sea, era un cubo. Pero no, 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 no. Es cristal plano. Hmm... Esto me puede dar ideitas para algunas cosas, ¿eh? Vale, 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 vale. Pues no los voy a poner de momento. ¡Ojo! Yo no sabía eso, ¿eh? Ya me quedo otra vez sin arándanos. ¡Hala! Ponla ya a fermentar. A ver, si yo me siento aquí, ¿qué pasa? ¡Oh! Bueno, chicos. Bienvenidos a la reunión de hoy de... De vikingos. Quizás los asientos deberían estar al contrario, ¿verdad? O sea, mirando para allá. Y así mejor. Así quedan mejor. De la otra forma están mirando para la puerta. Así quedan mejor. Si quieres, vienes y te sientas. Y dices... ¡Oh! ¡Qué buena tarde se ha quedado! ¡Oh! ¡Qué acogedoras la casa de Farid! Nos ha puesto aquí de todo un buen banquete y no sé qué, no sé cuántos. Que sí, que me alegro. No lo estáis viendo, pero espérate. ¿Quién se está pegando por ahí? ¡Ay! ¡Que me atacan! ¡Que me atacan! ¡Que me atacan! ¡Sorpresa esquelética! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Cabrones! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Mierda! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Madre! ¡200! ¡Ah! ¡Qué cojones! ¡Ay! ¡Espera! ¡Fuck! ¡Pero qué huevos! ¡Eh, eh, eh! ¡Que se me mete a la casa el flipado! ¡Tío, no! ¡Espera! ¡Necesito concentración! ¡Un segundo, un segundo! ¡Hijos de puta! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, Farid! ¡Corre! ¡Pero increíble, eh! ¡Increíble! ¡Espera, espera! ¡Dejarme que me recargue! ¡Por lo menos, cabrones! ¡Qué inesperado! ¡Madre mía, chaval! ¡Los esqueletos se han cansado de luchar! ¡Sus muertos! ¡Madre mía, chaval! ¡Y es que es normal! ¡Acabáramos! ¡Acabáramos, chaval! ¡Pero qué cojones! ¡Madre mía! ¡Me pillan aquí sin la cámara y sin todo! ¡A ver, muere! ¡Muere! ¡Y muere! ¡Muere! ¡Ahí! ¡Bueno! ¡Pues nada! ¡Viva la fiesta! ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? ¡La Virgen Santísima! ¿Cuántos esqueletos han venido ahí, tronco? Bueno, después del asalto inesperado, en plena pausita... ¡Me cago en su puta madre! ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Es que no veas cómo escala el puto lobo! ¡No, tío! ¡No! ¡No! Ahí mismo, venga, va. Estos 13 me los llevo. Sí, me los llevo ya. Y esta plata que se vaya quemando. Vale, vamos a meter aquí... Seis... Y aquí siete. Ahí, que se vayan haciendo. Voy a guardar movidas... Y demás. Hidromiel sabrosa. ¿Y esto qué hace? Regeneración de salud menos 50%, pero del vigor más 100%. O sea, te puede putear, ¿eh? Puede ser unas pociones que putean. Menuda plantación. Estoy llamando a la policía para que detengan a Farid. ¡Jejeje! Bueno, son verduritas, coño. Es sano, mírale. Tiene su huerto. Y luego Farid es una persona muy humilde. Es duro. Ya ves que es duro. No te metas con él porque te parte la madre. Pero luego es una persona muy humilde, hombre. ¡Ojo! Se vienen primeros lingotes de plata. Pechera de lobo, pantalones, flecha. Hacha de guerra de cristal, colmillo, capa de no sé qué. Y algo más. Casco, cuchillo, escarchador, escudo. Lanza, espada, mesa de carnicero, cofre de tesoros. ¡Hostia! A ver, mírale, cofre de tesoros. ¿Ves? Dos collares de plata, ocho de madera noble, dos de plata, cinco rubis y noventa y nueve monedas. Mira, mesa de carnicero. Mejora para el caldero. ¡Ojo! Pues esto lo voy a hacer ya. Lo voy a hacer ya. ¿Llega desde aquí de en medio? Sí. Pues ponla ahí en medio. Mismamente. A ver que me desbloquea. El adojo, cecina de lobo. Y ya. A ver. El adojo. Te da sesenta y cinco de vigor y veintiuno de salud. Y la cecina de lobo. Te da treinta y tres y treinta y tres. Bueno. Bueno, podemos hacerla para ver qué tal. A ver. El adojo. Elaborar. Fresco y cremoso. Vamos a hacer... Cuatro, cinco. Y cecinas de lobo. Vamos a hacer cuatro. Que es para lo que me da. ¡Ole! Parece un cupcake. ¿Qué coño? Parece un cupcake. ¿Qué cojones? Necesitamos bastante plata. Yo calculo que para hacerlo básico, sin mejorar ni nada, unos doscientos a lo mejor. Hay una hacha ahora y todo. Igual me la hago, eh. A ver qué tal es. Que hay hacha de plata, tío. Vamos a jubilar a la de hierro. Mira. Voy a darle otro uso al obliterador. A la tor. ¡Bum! Muy bien. Ahí. Algo quiere darte caza. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién quiere darme caza? ¿Los lobos? ¿Los lobos me quieren dar caza? ¿Pero qué es esto? Sí, sí. Los lobos. Los lobos quieren darte caza. Sí, sí. ¿Qué cojones? Te reidean los lobos mientras estás ahí. Vienen a por ti. Te aturden con el golpe ya. Pero porque necesito ya mejor armadura, mejor escudo y todo eso. ¡Ah! Nada más aparecer por el portal. ¡Hola! Me han dicho. Se acabó la cacería. Me van a romper el teletransporte. Me han roto el teletransporte. ¿O no? Pues no sé lo que habrán roto, pero algo han roto, ¿eh? Me han roto lo de la plata y todos los muertos. Sí, sí. Ladrad, ladrad. Aullad. Me cago en vuestra puta madre. ¡Ah! ¡Ah, chaval! Ahora sí que no hay portal. Así que vienen, sí. Así que viene alguien. Y un Fenrin y todo. ¡Estupendo! Creo que me estoy quedando ya medio loco, me estoy quedando. No, 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 no. Puto lobo de mierda. ¡Oh, fuck! Se pega con el lobo, el esqueleto. Ojalá. No sé como coño me estoy librando La verdad Coño Dejarme en paz, tío Qué pesadilla Aquí todo, dame la madera Para poder construir A toda su puta madre aquí Eso ahí Dame la platita Ay, la platita Lo primero que me voy a hacer con la plata Es la pechera de lobo Toma ¿Qué te ha parecido? Yo sé que te ha gustado A mí no me digas que no Porque me estarías mintiendo muy fuerte Voy a reparar el picardo Me voy a ir a por la plata y me la voy a traer Lo que pasa que me gustaría dejar Casi todo Venga, va Vamos a por mis cosas Bueno, a por la plata Y nos volvemos Tengo que llevarme 28 Encima puedo llevar 28 nada más Eso es una putadita ¿Qué hago así, así y así? ¿Me puedo llevar esto? No No puedo ni de coña Puedo llevar 30 El caso es llegar ¿Me la juego? La voy a jugar Correcto, sin parar Vamos, Farid Vamos despacito Y si vemos algún objetivo Esquivamos como podamos Es que andando tampoco te creas que se tarda mucho Esto me lo hago yo fuera de cámara Voy a reunir toda esa plata Y miraré a ver si en la zona En lo que tengo así más descubierto Sin descubrir nada nuevo A ver si hubiese algún otro spawn de plata Que no haya visto Y también me lo traigo Porque así nos tengo aquí Todos los directos picando Y picando Y picando ¿Sabes? Mete aquí a muerte Mete aquí a muerte A ver Ahí Todo eso lo voy a picar fuera de cámaras Y luego Lo que he dicho Si por aquí Por esta zona Para acá Tal Hubiese algo de plata Para poderla picar También A ver si me llevo bastante Y poco más Gente Hasta aquí Ya habéis visto Las cuevas heladas Zona nueva de Valheim Además de los Ulf Los murciélagos La mesa de carnicero Diferentes recetas de cocina nueva En fin Para que veáis Que sí que se iba a notar Que Que Valheim tenía cositas nuevas De ahí esta segunda temporada Y nada Lo hemos dejado aquí Y en breve seguiremos con más cosillas Y nada Poco más que deciros Gente Abajo en la descripción Canal de Twitch Pásate a saludar Que está muy bien Todas las tardes O casi todas Estamos en directo Dándole a diferentes Cositas Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro Vidiete Chavaletes Cuguitas 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 Cuguitas